El conocimiento R.D. presenta 7 comportamientos extraños a menudo relacionados con los psicópatas La psicopatía es un trastorno de personalidad caracterizado por un comportamiento antisocial persistente, una disminución de la empatía y el remordimiento, y rasgos audaces, deshibidos y egocéntricos. Si bien no todas las personas con psicopatía exhibirán estos comportamientos, existen varios comportamientos extraños o inusuales que a veces se relacionan con la psicopatía. Es importante señalar que la psicopatía es un tema complejo y controvertido, y no todas las personas que muestran estos comportamientos son necesariamente psicópatas. Aquí hay 7 comportamientos extraños a menudo asociados con los psicópatas. Dato número 1. Encanto superficial. Los psicópatas a menudo son hábiles para encantar y manipular a los demás. Pueden parecer muy encantadores, carismáticos y agradables, lo que les facilita la tarea de engañar y manipular a los demás. Dato número 2. Imagen de sí mismos grandiosa. Los psicópatas tienden a tener una imagen inflada de su propio valor y una imagen grandiosa de sí mismos. Pueden exagerar con logros, talentos y habilidades, y creer que son superiores a los demás. Dato número 3. Falta de empatía. Una de las características distintivas de los psicópatas es una significativa falta de empatía. Los psicópatas a menudo tienen dificultades para entender y experimentar las emociones de los demás, lo que le puede llevar a comportamientos crueles y despiadados. Dato número 4. Comportamiento manipulador. Los psicópatas son hábiles manipuladores que pueden utilizar mentiras, engaño y manipulación para lograr sus objetivos. Pueden explotar a los demás para obtener beneficios personales sin sentir remordimiento o culpa. Dato número 5. Impulsividad. Muchos psicópatas exhiben comportamientos impulsivos, actuando sin considerar las consecuencias de sus acciones. Esto puede llevar a comportamientos imprudentes y arriesgados, como actividades criminales. Dato número 6. Falta de remordimiento. Los psicópatas a menudo carecen de un remordimiento genuino o culpa por sus acciones. Incluso cuando perjudican a los demás, pueden racionalizar su comportamiento o culpar a sus víctimas. Dato número 7. Respuestas emocionales y superficiales. Los psicópatas pueden mostrar respuestas emocionales superficiales, con un rango emocional limitado. Pueden parecer fríos y distantes, incluso en situaciones en las que la mayoría de las personas experimentan emociones intensas. Es importante recordar esto, que la psicopatía es un diagnóstico complejo y controvertido. No todas las personas que reciben este comportamiento son necesariamente psicópatas. Se requiere una evaluación clínica realizada por un profesional de salud mental capacitado para un diagnóstico preciso. Además, la psicopatía existe en un espectro, con algunas personas mostrando rasgos más pronunciados que otras. El tratamiento de psicopatía es difícil y a menudo se centra en el manejo de comportamientos en lugar de cambiar los rasgos de personalidad. Ya que se considera que la psicopatía es difícil de tratar. Y hasta aquí llegamos al final del contenido. Gracias por ver el video. No olvides dejarme tu like, comentar, compartir y recuerda que el conocimiento es poder. Hasta una próxima. Gracias.